Bueno, yo soy Fernanda, Fernanda Hidalgo, ¿no? Soy de Guadalajara, Jalisco, el mejor estado de México, obviamente. Yo estoy representando a Sergio Antonio José, de Prado Santibáñez. La verdad creo que ese es el papel que trae la mayor riqueza como persona, como actriz, ¿no? Porque me hace como estrecharme a hacer cosas que nunca he hecho y mostrar esa parte de mí que no puedo mostrar tanto. Yo voy a llenar el teatro, yo lo sé, o sea, yo tengo muchísimo renombre, tengo 200 followers en Instagram y pues yo sé que todos van a estar aquí, ¿sabes? O sea, yo le estoy haciendo un favor al Crane y a Something From Our Broad y pues yo solo espero que lo aprovechen porque es limitado. ¡Gracias!